HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar con mucho cariño a José Carlos Osorio por celebrar 7 años de vida. De parte de Diego y toda tu familia te deseamos que cumplas muchos años más. Hoy se encuentra de cumpleaños la señorita Sara Daniela Varela Vázquez. Te saludamos de parte de tus padres Milton y tu mami Sara, tu hermano, tu abuela, tu tía, tus primas y toda tu familia te desean que el divino creador del universo te bendiga siempre y que hoy cumplas muchos años más. También te saludamos con mucho amor de parte de Adán y de parte de Carmen. Hasta San Matías Francisco Morazán a comer pastel se ha dicho. Saludamos a Ena Elizabeth Flores Gómez ya que hoy está tirando la casa por la ventana. Le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos saludar a Olga Marina Pérez hasta Opatoro La Paz de parte de su esposo, sus hijas, sus hijos, nietos y demás seres queridos. Le desean que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre. Saludamos a Josué Izaguirre Rodesno hasta la colonia La Travesía. Te deseamos que Dios bendiga tu vida siempre. Con mucho amor te felicitan tus padres, hermanos y demás seres queridos. Felicidades. Muchas solicitaciones a la mejor mamá del mundo, Angélica Moreno. Le deseamos un feliz día. Que Dios la bendiga siempre. Que todas sus metas se cumplan y sus sueños se hagan realidad. Queremos saludar en este día tan especial al sobrino consentido de la casa, a Ciel Sánchez. Hoy que celebra 5 añitos, te saludamos de parte de tu tía consentida a su yapa. Toda tu familia, tus padres y demás seres queridos te desean que la pases de lo mejor. Queremos saludar a Ángel y Rubí, ya que hoy está de fiesta. Muchas felicitaciones. Te desean tus padres, familiares y amigos. Muchas felicitaciones. Te deseamos hasta Chicago, Camilo Sebastián. Hoy que celebras 3 añitos. Te saludamos de parte de tu tía Miriam Suazo y toda tu familia. Te deseamos que Dios te bendiga siempre. Muchas felicidades y que hoy la pases súper bien. Muchas felicidades. Le deseamos de parte de toda la familia López. Que Dios lo bendiga siempre. Le deseamos Freddy López. Los saludamos hasta la aldea su yapa. De parte de todos sus seres queridos. Que hoy la pases de lo mejor. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños. Gracias por ver el video.